¡Viva! Pampa de cierta nortina Te ha florecido un rosal Llegan de todos lugares Y sus cantas deben pagar Llegan de todos lugares Y sus cantas deben pagar Es ya 16 de julio Sale en la red a pasear Saludan con peregrino Que la viene a venerar Saludan con peregrino Que la viene a venerar Viva allá, Viva allá Que la viene a la bandera Y a la tierra se chorar Y a todo un pueblo bailar Viva allá, Viva allá Que la viene a la bandera Y a la tierra se chorar Y a todo un pueblo bailar Triste se queda mi chica, debemos de regresar Y entre los tamarugales ha florecido un rosal Y entre los tamarugales ha florecido un rosal Viva allá, viva allá, reina del tamarugá Y a nadie hace llorar, y a todo el pueblo bailar Viva allá, viva allá, reina del tamarugá Y a nadie hace llorar, y a todo el pueblo bailar Viva allá, viva allá, reina del tamarugá Y a nadie hace llorar, y a todo el pueblo bailar Viva allá, viva allá, reina del tamarugá Y a nadie hace llorar, y a todo el pueblo bailar Viva allá, viva allá, reina del tamarugá Y a nadie hace llorar, y a todo el pueblo bailar